Sin educación y sin cultura no llegaremos a una economía sino a una economía sin corazón. Sin educación y sin cultura solo hay una economía sin corazón y sin futuro. Bueno, todo ha de ser educativo. Desde los nombres de las calles, desde los nombres de las calles, la distribución de los espacios, la concepción de los tiempos, el urbanismo, la rehabilitación, todo ha de ser educativo. Y sobre todo la ejemplar gestión y consideración para con las personas. Porque aunque sea preciso ser un buen gestor para ser un buen edil, un municipio no es solo una gestoría. Y entender que un municipio no es solo una gestoría es saber que sin sensibilidad social no hay política justa. ¿Saben por qué le llamamos ayuntamientos a esto que llamamos ayuntamientos? Bueno, se llaman ayuntamientos porque adyuntan, con perdón. Es decir, porque juntan, porque tienen la capacidad de reunir fuerzas, de reunir razones, de reunir voluntades, de reunir personas, de aglutinar las diferencias por un objetivo común, que es las mejores condiciones de vida, el bienestar, la riqueza y la salud social de los ciudadanos. Nuestro enemigo no es la riqueza, nuestro enemigo es la pobreza, nuestro enemigo es la riqueza de aquellos que hacen riqueza a costa de los ciudadanos.